Música Pa' que tú lo bailes, pizón Maracaibo, pa' que tú lo goces Pizón Maracaibo, pa' que tú lo bailes, pizón Maracaibo, que tú lo goces Pizón Maracaibo, pongan atención señores, a esta linda inspiración Pongan atención señores, a esta linda inspiración Pizón Maracaibo, me sale del corazón, pizón Maracaibo, se las doy con mil amores Pizón Maracaibo, pa' que tú lo goces Pizón Maracaibo, pa' que tú lo goces Pizón Maracaibo, pa' que tú lo bailes, pizón Maracaibo, pa' que tú lo goces Pizón Maracaibo, en Caracas y en el campo, todos los quieren bailar Pizón Maracaibo, en Caracas y en el campo, todos los quieren bailar Yo soy la tuya a tocar, y escúcheme usted mi canto Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Cuando me puse a cantar, mi canción en la mañana De Maracaibo a Caracas, fue cuando pude gozar Pa' que tú lo bailes, mi canción en Maracaibo Cuando me puse a cantar, mi canción en la mañana De Maracaibo a Caracas, fue cuando pude gozar Pa' que tú lo bailes, mi canción en Maracaibo Pa' que tú lo bailes, mi canción en Maracaibo Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo bailes Pa' que tú lo bailes, mi canción en Maracaibo Pa' que tú lo bailes, mi canción en Maracaibo Ah, Brinca la cuerda Brinca la cuerda Brinca la cuerda, brinca la cuerda Brinca la cuerda, brinca la cuerda Para que tú bailes ese rico vacilón Brinca la cuerda, brinca la cuerda Yo traigo un son que está sabroso Quiero que bailes mi rico son Pero al bailar tú sentirás En tu cerebro rara sensación Yo traigo un son que está sabroso Quiero que bailes mi rico son Pero al bailar tú sentirás En tu cerebro rara sensación Y si tú bailas misoncito Mison Tienes que hacerlo apretadito Mison Y si tú sientes que lo gozas Mison Lo bailarás igual que rosa Mison Tienes que hacerlo apretadito Mison Porque de pronto viene rosa Mison Y te echa parte la cosa Yo traigo un son que está sabroso Quiero que bailes mi rico son Pero al bailar tú sentirás En tu cerebro rara sensación En tu cerebro rara sensación Y si tú bailas misoncito Mison Tienes que hacerlo apretadito Mison Y si tú sientes que lo gozas Mison Lo bailarás igual que rosa Mison Si te invitas Ramoncito Mison Tienes que hacerlo apuradito Mison Y te echa parte la cosa Y si tú bailas misoncito Mison Tienes que hacerlo apretadito Mison Y si tú sientes que lo gozas Mison Lo bailarás igual que rosa Mison Y si te invitas Ramoncito Mison Tienes que hacerlo apuradito Mison Porque de pronto viene rosa Mison Y te echa parte la cosa Para que sufran mis malomitos Por vacilador Esta mala vida Que te está matando Y el que la mereces tú Por estarme siempre maltratando Esta mala vida Que te está matando Para que sufra por vacilador Yo no soy culpable Pero mira que yo tengo ya otro palomo Déjame tranquila Pero mira que yo tengo ya otro palomo Déjame tranquila Pero mira que yo tengo ya otro palomo Que rico Señores pasajeros Les habla el aeromoso En el vuelo cero 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 Sin el siete Vamos destino al infierno Mas si Rubí El de la batería El que le dicen Dorian Gray Apriétate el dedo Apriétate el cinturón Que vamos destino Vámonos Un día dijo el viejo Pello Yo nunca montaré avión Porque montaré avión Porque de pronto me estrello Y quedó como un chicharrón Un día dijo el viejo Pello Yo nunca montaré avión Porque de pronto me estrello Y quedó como un chicharrón Pero un día se vio obligado Y lo tuvo que montar Y cuando estaba volando le dio ganas de cantar Pero un día se dio obligado y lo tuvo que montar Y cuando estaba volando le dio ganas de cantar Después que cantó bastante con un papel vivió Un coro que yo al instante se lo voy a cantar yo ¡Rico! Yo no monto a Dios, ¿por qué? Yo no monto a Dios Porque si me caigo, me hago chicharrón Así dijo el viejo pello, yo nunca montaré avión Porque de pronto me estrello y quedo como un chicharrón Yo no monto a Dios, yo no monto a Dios Porque si me caigo, me hago chicharrón Óigame muchachos, que yo se lo digo Y si yo me caigo, me hago picadillo, picadillo Yo no monto a Dios, yo no monto a Dios Porque si me caigo, me hago chicharrón Ay, que yo no monto avión, no, no Que yo no monto avión Porque si me caigo, me hago chicharrón Yo no monto avión Yo no monto avión Porque si me caigo, me hago chicharrón Me tiré del viejo pello, porque la voy a Japón Y no hay nada más seguro que montarse en un avión Esa hermosa cabellera que luce y ostenta por el bulevar Yo acariciarla quisiera tenerle en mis manos y luego soñar Esa hermosa cabellera que luce y ostenta por el bulevar Yo acariciarla quisiera tenerle en mis manos y luego soñar Y aunque sea con permanente o a lo brillibardo Y aunque se ríe a la gente, igual que la admiro yo Contigo me casaría por ese tu pelo, que lindo que está Y muy feliz por la vida, feliz cantaría esta copla mi amor Y muy feliz por la vida, feliz cantaría esta copla mi amor Lávatela con champú Lávatela con champú Lávatela con champú Lávatela con champú Esa hermosa cabellera que tan linda luce tú Para que sea más bella Lávatela con champú Para que sea más bella Lávatela con champú Lávatela con champú Por el bulevar Yo acariciarla quisiera tenerle en mis manos y luego soñar Esa hermosa cabellera que luce y ostenta por el bulevar Yo acariciarla quisiera tenerle en mis manos y luego soñar Y aunque sea con permanente Y aunque sea con permanente o a lo brillo y bardo Y aunque se ría la gente, igual que la admiro yo Contigo me casaría por ese tu pelo, que lindo que está Y muy feliz por la vida, feliz cantaría esta copla mi amor Y muy feliz por la vida, feliz cantaría esta copla mi amor Lávatela con champú Lávatela con champú Lávatela con champú Lávatela con champú Esa hermosa cabellera y que tan linda luces tú Para que sea más bella, lávate la concha Para que sea más bella, lávate la concha Para que sea más bella, lávate la concha Para que sea más bella, lávate la concha